Vine a documentar un caso de agresión, el cual sufrí el día de ayer, alrededor de las 10.40 horas, cuando realizaba un trabajo de cobertura de una audiencia que se le sigue en contra de una persona, Carlos Kurayev, Carlos N., como le maneja la Fiscalía General del Estado. Este chico está acusado de agredir a un ciudadano cordobés a golpes, al grado de causarle lesiones en el rostro. Cuando termina la audiencia de esta persona, yo salgo y opto por reportarme con mis jefes del diario El Mundo de Córdoba para el que trabajo. En esos instantes yo escucho que alguien a mis espaldas grita, no, Carlos, no, deja las cosas así. Yo me volteo y me percato que es el chico este, Carlos Kurayev o Carlos N., quien se abalanzaba hacia mí con la intención de golpearme. En ese momento se me acerca a su señora madre, la funcionaria del Ayuntamiento, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Córdoba, la señora Paulina Bella García, y me dice, deja de tomarme fotos, porque siempre me has estado tomando fotos, cosa que yo negué rotundamente, en primera, para no violar el debido proceso que se le sigue en contra de su hijo, y en segunda, pues para no meterme en problemas personales con estas personas. Su abogado, a quien únicamente identifico con el nombre de Carlos, intenta arrebatarme mi teléfono celular, situación que no permití, lo puse en resguardo en la parte trasera de mi pantalón y me protegí con las dos manos mis bolsas traseras. Al ver que no lograron el cometido de quitarme el teléfono celular, no lograr quitarme el teléfono, ellos empiezan a gritar y a pedir auxilio a la policía, unos elementos que estaban unos 5 metros de nosotros, dije, que bueno que llaman a la policía, le digo, señores, acérquense por favor, en esos instantes yo siento que alguien me empieza a pegar en el hombro izquierdo, como de pechazos, me volteo, y era el esposo de esta señora, el constructor Carlos Gurayev Ardudín. Al ver que hace la cabeza hacia atrás, yo hago del lado el rostro, y lo que alcanza a hacer el señor es a jalar secreciones y a lanzarme un escupitajo del lado izquierdo del rostro. La señora Paulina, junto con su familiar y sus abogados, se enfilan hacia sus camionetas, el tiempo que aprovecha la señora Paulina para decirme, es la última fotografía que permito que me tomes, para la próxima mi equipo de guardias van a proceder. Dicho esto, les dice a sus guardias, fíjense, verifiquen que no me tomen ninguna fotografía más, o de lo contrario proceden. Esto es uno de tantos actos cometidos por esta familia cordobesa, y no vamos a permitir que sigan cometiendo abusos en contra de la ciudadanía, y en específico en contra de nuestros compañeros periodistas. ¿Tienes medidas de protección estatales o federales? Ahorita vamos, estamos tomando esas medidas, ya se están verificando qué se puede realizar, a qué instancias recurrir, y en su momento vamos a informar lo que ya oficialmente se han hecho.